Es un craso error haber incrementado el presupuesto. Con el presupuesto del 2023, exceso. Lo que han pedido de más, 2024, ¿qué irán a hacer? No solamente inoportuno, sino que es innecesario. También tiene que haber una austeridad y significa pues austeridad en todos los aspectos. En medio de una recesión económica, una crisis política y cuestionamientos por la falta de legitimidad de las autoridades, el Congreso sorprende una vez más al país, incrementándose a 204 millones de soles el presupuesto para el 2024. Casi el 80% se destinará solo para el pago de personal y obligaciones sociales. A favor tenía que votar. Debe aumentar algo más porque yo creo que ha llegado la hora que dignifiquemos al Congreso. ¿Por qué? Porque nadie puede intervenir ante su autonomía. Con la autorización del gobierno, en total para el 2024, el Congreso gozará de un presupuesto de mil millones de soles para que aumente sus gastos. Hay un abuso de poder. Ellos saben que la Contraloría no llega. Y si llega, llega solo para el saludo protocolar. Esa es parte de los errores de la mesa directiva. Porque como tiene tantos recursos y no saben cómo gastarlo. Como contraste con la realidad, vemos que este año el Congreso aprobó la entrega de dos bonos, cada uno de 10.000 soles, a los trabajadores, incluyendo congresistas. Tiene que haber no solamente empatía con las grandes necesidades y los diversos problemas que existen en la población, sino que también tiene que haber el ejemplo. Ciertamente tenemos un presupuesto que está centralizado. Algunos congresistas señalaron que el presupuesto para el 2024, que equivale a más de 240.000 millones de soles, tiene un enfoque centralista, porque más se ha destinado para el gobierno central, mientras que algunos gobiernos regionales y locales piden más fondos. Hay 12 gobiernos regionales que no han llegado ni a la mitad de ejecución de sus proyectos. O sea, están en menos del 50% y hay unos que están en 30%. Entonces, ¿para qué seguirles dando dinero a estos gobiernos regionales que no están cumpliendo con la plata que ya tienen? Para el 2024 se ha destinado más presupuesto a los ministerios que a los gobiernos regionales y locales. Pero a partir de septiembre del 2024 habrá un corte. Eso significa que los gobiernos regionales y locales que no ejecuten su presupuesto se lo resignarán a otros gobiernos regionales y locales que sí ejecuten. Así como el Congreso, también hubo un aumento en otros sectores, como de salud y educación. Pero para la economista Mónica Muñoz no existe un impacto positivo que merite el aumento del presupuesto. No está mal tener más servidores públicos, no está mal pagarle más a tus profesores, a tus médicos. El problema es cuando eso no está acompañado con mejoras en el servicio. El piso mínimo de un sueldo de un maestro ya está por los 3.000 soles, cuando estaba empezando en 1.800 en el 2015. Y el sistema educativo no ha mejorado, más bien empeorado después de la pandemia. No hay control, se les está dando sin pedir nada a cambio. En los últimos 10 años, las planillas en el gobierno central aumentó en 150%. De 30.000 millones de soles, pasaron a 70.000 millones de soles. El incremento tiene que ver con la gran cantidad de nombrados. Este es un gasto que se va a mostrar hasta que la persona, digamos, ya deje de elaborar en el sector público o incluso más allá, porque ya la plaza está creada y luego puede entrar otra persona, la nombras en la misma plaza. Entonces, es el gasto más rígido y es el que más se ha incrementado. Mientras existen más incrementos de presupuesto público en ministerios, los niveles de gobierno y en el Congreso, vemos al otro lado de la tribuna a las mamás de las ollas comunes que reclaman por la reducción de fondos para ellas. A las ollas comunes solo se le brindaron un presupuesto de 144 millones de soles para brindar atención alimentaria a más de 230.000 beneficiarios durante el 2024. Recordemos que para garantizar una ración de 3.70 soles para cada persona se necesita alrededor de 200 millones de soles, pero solo tendrán acceso a 144 millones de soles porque supuestamente no hay presupuesto. Johanna Hualpa, Nativa Nos Conecta.